Hola chido y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerodos y estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en el décimo episodio de mi serie de prison y pues nada, estamos aquí variando contenido, ya sabéis que la serie de prison es una serie que me encanta grabar, o sea, me lo paso muy bien cuando lo debo grabar lo primero que hago es empezar a minar, porque es lo único que se puede hacer en este puto juego de mierda entonces, claro, a mi me encanta minar porque se llama minecraft el juego y claro, es lo que yo espero, ¿no? Minecraft, como la primera parte es mine, pues yo espero estar minando 4 horas seguidas por día para poder sacar todos los episodios necesarios para la serie de prisons en tan solo una semana claro, yo me lo paso muy bien minando 4 horas seguidas al día, minando cosas que no me van a servir para nada que lo único que tengo que hacer es clic derecho, venderlo, subir de rango sin ningún motivo, porque el subir de rango tampoco te da nada así que nada, este es el contenido que estoy haciendo actualmente, espero que os guste, si es así podéis suscribiros, ¿vale? aunque entiendo que ya esté muy visto ver este contenido porque, claro, que al ser tan bueno, pues la gente me copia, ¿vale? entonces, bueno, que sepáis que si escucháis sonidos raros como en el anterior episodio que se me cayó una puta percha pues es por eso, que empiezo a grabar prisons y de la emoción la sala empieza a vibrar, ¿vale? entonces, nada, es lo que tiene, es lo que tiene gente, series tan épicas no son recomendables hacerlas en casa pero mira, yo me paso la seguridad por el forro, ¿vale? porque dejasteis una meta de 140.000 likes así que muchísimas gracias a todos por esos 3 likes, se agradece mucho entonces, nada, aquí estamos en el décimo episodio, por supuesto que sí, cumpliendo mi palabra a saber cuándo voy a subir este vídeo, porque en teoría lo debería subir en marzo pero a saber cuándo subo esto cumpliendo la palabra, subiendo diariamente lo que prometo así que nada, gente, nada a ver, no lo subo, pero al menos lo grabo, ¿no? que ya es un proceso que no entiendo por qué grabo algo y luego no lo subo, pero bueno o sea, tengo literalmente 7 vídeos de Skyworks Chaos editados, ojo, editados, que cada vídeo me lleva como 30 o 40 minutos de edición bastante más, depende de cómo me motive y luego no los subo y es como, pero, ¿hola? ¿dónde está tu lógica? no encuentro fallos en tu lógica no sé, no me entiendo a mí mismo, a veces pienso que soy gilipollas vale, maravillosa forma de empezar gameplay, gente vamos a hacer, ahí estamos, grid up y, ojo, estamos en la R, eh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R ni tan mal, eh, espero no L, M, N, O, P, Q, R wow, wow iba a decir, espero no haberme equivocado y efectivamente me había equivocado perfecto, parezco gilipollas, tío esto lo cortas luego ah, no, claro, que los vídeos de prisons no tienen edición no sé qué comentar, gente, de verdad no tengo, es que de verdad, no hay nada que comentar, tío es que, o sea es que no sé ni por qué mino o sea, no sé ni por qué mino estoy minando, estoy en modo automático, tío o sea, estoy en modo automático estoy minando, vendiendo, minando, vendiendo no tengo nada mejor que hacer en este minijuego y subo de rango que me tiro 20 minutos farmeando 3 tipos de bloques que ahora son 2 y no me dan nada, tío o sea, voy a preguntarles si puedo conseguir eficiencia porque me está dando cáncer minar con un pico así, tío o sea, tiene que haber alguna mejora no me fastidies, o sea minar con el pico de diamante me parece un robo, un robo brutal no sé, a ver venga, minamos minamos let's go to mine, bros vale, minamos más para aquí perfecto, perfecto qué guapo, tío minar diamantes es lo mejor que se me ha pasado por la cabeza desde que soy youtuber, tío o sea, no sé nunca había es que además no entiendo es como que estás minando y esto es de lo más valioso supongo esto debe ser de lo más valioso pero yo no entiendo la gente que haya subido a rango Z o sea, de rango Z a rango versión 2 o algo así que hay qué coño hay ahí o sea, qué puedes hacer luego que hay más fases aparte del rango Z cuántas fases más hay y la gente que ha llegado a esas fases está bien mentalmente quiero decir o sea quiero decir yo me acuerdo que jugué una vez un prisons de estos en Roblox y no yo me lo han sido un amigo yo no me he instalado Roblox en mi puta vida pero lo probé no sé cómo se llama lo desconozco fue hace años no sé si fue un amigo o bueno no tengo ni idea no me acuerdo entonces claro yo estaba mirando eso o sea estaba jugando eso super viciado pero es que o sea el de Roblox que jugué literalmente era 3000 veces mejor que este tío o sea este literalmente es minar 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 el de Roblox como mínimo tenía mejoras ganabas cosas automáticamente que es algo que molaría ¿no? poder ganar monedas automáticamente y tener una cosa que mejoraras a full y pues te fuese produciendo algo que te saliese rentable eh Lightboot eh que estamos aquí cobrando por todo cobrando dinero real por absolutamente todo chaval es que que pesados tío de verdad eh es que te juro el día que yo tenga que pille de pasta por youtube lo que haré será no gastarme ni un solo euro en Lightboot por tontos chaval por tontos y mira que lo hubiese hecho eh porque eh el skyblock está muy guapo pero ch 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 a mi no me quitáis el dinero a mi no me quito no 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 con esa mentalidad no eh con esa mentalidad no y los que tenéis VIP en Lightboot quitaroslo y comprar la la membresía del canal porfa eh gracias vamos a continuar con el gameplay eh buah diamantes miramos diamantes vale vale una de esmeraldas dos de diamantes ojo un tercero que es ojo un cuarto un quinto pero madre mía sexto séptimo octavo noveno décimo décimo primero décimo ah no ese ya no ese es esmeralda buah que guapo diez seguidos de diamante eso ha sido lo más rentable que he hecho en la serie gente que un momento más épico eh sé que hago el mismo chiste en todos los vídeos pero seguramente tal vez lo he hecho dos veces ya en este vídeo pero eh no hay más o sea no puedo comentar nada más no me da o sea el puto juego no me da ninguna otra posibilidad o sea no puedo conseguir eficiencia me lo está diciendo en serio me habéis dado tips de que compre cuarzo y lo venda y sé que se puede pero chavales podéis dejar de ser de ser guarros en todos los games tío o sea no sabéis romper los juegos sin es que claro iba a decir no sabéis romper los juegos sin aprovechar ningún ninguna mala programación ni nada porque eso no es un bug realmente lo han puesto los del juego no son trampas no son trampas pero sí que es un poco roto y un poco sin sentido así que no lo voy a hacer porque la esencia del juego está en esto tío en minar como un gilipollas 10 minutos por episodio irme a la cama y a dormir ¿sabes? entonces pedazo de hipo que me está dando pero bueno esto claro en los vídeos normales en los que haría cortes pues no podríais ver como como me da hipo de hecho ni siquiera veríais como respiro pero bueno cuando bostezo como ahora mismo muchísimo menos pero claro como esto no tiene cortes pues vais a tener que joderos la verdad lo siento lo siento gente venga tiramos por aquí perfecto va más diamantes que guapo tío ojo ojo ¿veis eso? ¿veis eso? un diamante otro diamante que suerte a ver ¿de cuántos es esta mina de diamantes? de 400 diamantes guapísimo voy a minarlos todos claro que sí no sé pero poco os he hablado que tengo la hotbar llena de minerales mientras estaba hablando no entiendo espero que no hayáis escuchado la moto estoy hasta los huevos de grabar durante el día de verdad o sea grabar durante el día es lo peor que puedes hacer tío no dejan de pasar motos y tocar los huevos tío te lo digo viva la noche ahora es que no la habéis escuchado y yo aquí hablando sobre una moto y vosotros flipando entonces no sé es lo que no sé que estaba diciendo es que estoy muy ocupado gente hay que tener mucha concentración en minar ¿vale? este minijuego requiere de una concentración no sé ni hablar brutal de hecho antes si habéis visto que he visto al abecedario mal bueno luego lo he rejido porque soy una persona de un IQ de 30 o sea no es muy listo pero va tirando ¿sabes? entonces quiero deciros que o sea si he fallado antes es porque requiere de muchísima concentración y estaba ocupado pensando en esto ¿vale? no es que sea gilipollas no es eso la verdad suerte que no estoy en bueno ya iba a decir otra plataforma suerte que no estoy en la plataforma de directos más usada actualmente de videojuegos porque si no ya me hubiese comido unos cuantos clips la verdad hay gente que me lo dice oye haz streams y yo digo no tengo un buen PC para hacerlos o sea de verdad no tengo un buen PC para hacer streams si no tampoco los haría bueno no no los haría o sea ahora mismo me parece una pérdida de tiempo si eres un canal pequeño me parece una pérdida de tiempo hacer streams a la misma que a medida que vaya escribiendo pues tal vez sí que sale rentable pero si no entonces pues nada espero que os haya gustado este video la verdad es que me lo he pasado bastante guay super guapo el minijuego y ya está chao janta